Se para un vehículo en el puesto de control, un vehículo de alta gama, tipo Fortune, en la cual se movilizaban cinco personas, entre ellos dos colombianos y tres venezolanos. Lo que se pudo establecer, una vez se hizo las pesquisas dentro del vehículo, es que el conductor es un sujeto de aproximadamente 31 años, lo acompañaba otra mujer de 33 años, los cuales en su cédula, en su documento de identidad, son del San Vicente de Caguán, del Caquetá. Estos sujetos se movilizaban de Arauca a Casanare, cuando el vehículo fue requerido para el control policial. Dentro de este vehículo se encontraron estos dos fusiles, son fusiles de asalto marca Tabor y dos proveedores. Estos fusiles son calibre 5.56 y traían como destino, de acuerdo a este sujeto, aquí a la ciudad de Yopal. Estos fusiles inician muy con la investigación para establecer cuál era el destino y, por supuesto, hacer todas las actividades de policía judicial que nos corresponden para hacer la incautación de las mismas. Hablamos que venían también tres ciudadanos venezolanos. De acuerdo a lo que se ha establecido en este momento, el conductor de la camioneta traía a estas personas cobrándoles como un transporte informal. Por eso, me estaba cobrando 40 mil pesos a cada uno desde Arauca. Se pudo, hasta el momento, en las pesquisas que se han adelantado, que son personas que no tenían nada que ver con este transporte, este armamento, y en este momento, estos tres ciudadanos de nacionalidad venezolana no están siendo judicializados. A este señor y a la señora que lo acompañaba, se están dando a disposición de la Fiscalía General para los delitos de tráfico y transporte de armas de fuego, al igual que la seccional de tránsito y transporte, le impuso un comparendo a este ciudadano por infringir el Código Nacional de Tránsito por el transporte informal. Seguimos con las pesquisas, seguimos con los trabajos para establecer cuál es el destino de este armamento y, por supuesto, ya coordinar todas las investigaciones con nuestra Fiscalía General de la Nación. Coronel, ¿qué características en cuanto a poder de fuego tienen este tipo de armas y su destino final era la ciudad de Yopal, o se supone que de aquí podrían haber sido llevadas a otra parte del país? Hasta el momento lo que dice uno de los capturados es que ellos llegaban acá y aquí recibían una llamada donde los orientaban a qué parte o a qué sector del municipio tenían que ir a dejarlos. Por eso es la pertinencia de este caso. Normalmente el tráfico de armamento de esta índole es invertido, es decir, viene de la ruta de los departamentos adyacentes a Casanare hacia el departamento de Arauca. En este caso, como se movilizaba el vehículo, viene totalmente inverso y es cuando esta madrugada en los controles que se hacen a los vehículos se pudo sorprender a estas personas transportando estos vehículos. Las características de esta arma, el alcance efectivo aproximadamente 550 metros de alcance y alcanza una cadencia entre 750 a 900 disparos por minuto. ¿Esta arma eventualmente en manos de grupos civiles establecería tácticamente un poder de juego superior sobre el armamento que tienen, por ejemplo, la policía y el ejercicio disponible en este momento? No, las características de los fusiles que tiene la fuerza pública en Colombia son muy similares. También es de industria israelí. Las capacidades vienen siendo prácticamente lo mismo. La diferencia es que los policiales, normalmente en nuestro modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, utilizan son armas cortas y no de este tipo de armas de mediano o largo alcance. Tenemos un segundo caso, que fue un allanamiento que se hizo en el municipio de Monterrey, en cumplimiento del plan Choque, el que le hace la paga, y en el desarrollo de la estrategia contra el tráfico local de estupefacientes, nuestra seccional de investigación criminal, siguen en coordinación con la fiscalía, se realizó diligencia de allanamiento logrando la captura de una mujer por tráfico de estupefacientes. La capturada es una mujer de aproximadamente 31 años de edad, quien fue capturada en el barrio Alfonso López de este municipio, de Monterrey. Una situación muy compleja. Esta señora ya tiene anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por tráfico o porte de estupefacientes y lesiones personales. Esta señora estaba con detención domiciliaria en ese lugar, condenada a 32 meses de prisión por este delito, por tráfico de estupefacientes. Y esa señora continuaba con la comercialización de esas sustancias psicoactivas desde la vigilancia, desde su vivienda, en la modalidad de entrega a domicilio. En la diligencia de allanamiento, se encontraron 28 gramos de bazuco, 44 gramos de clorhidrato de cocaína y 19 gramos de marihuana y dinero de efectivo producto de la venta de estupefacientes. Esta mujer, por orden de juez de control de garantías, deberá seguir con su media de aseguramiento en su domicilio, siendo reincidente en esta actividad ilícita. Somos respetuosos de las decisiones de nuestros jueces, pero a veces estas situaciones conllevan a pensar la ciudadanía de que nuestros funcionarios están cometiendo actos de corrupción al ver que estas personas vuelven al mismo lugar, donde estaban haciendo estas actividades ilícitas. Por supuesto, eso tiene una afectación en la percepción y en las actividades que vienen realizando nuestra Policía Nacional, nuestra Fiscalía General de la Nación, las autoridades administrativas de orden municipal, por supuesto, por este tipo de decisiones. Como lo menciono, somos respetuosos de esta decisión, pero lamentablemente no la compartimos, porque siendo una persona de reincidente, que ya estaba pagando una condena, de acuerdo a nuestro conocimiento, nuestra posición debería ser ya una situación intramural para evitar que siga afectando a los ciudadanos con la comercialización de estupefacientes, que normalmente están dirigidas a nuestros niños, niñas y adolescentes. Un tercer caso, es un hombre que lesionó varias heridas a su compañera sentimental. Estamos trabajando en ese cumplimiento de la estrategia contra la violencia de género y en el municipio de Pore, nuestros policías acantonados en ese municipio, después del llamado de auxilio, llegan oportunamente y capturan a un sujeto de 23 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar. La captura de esta persona se presentó en el barrio Simón Bolívar de este municipio, luego de que en medio de una discusión, este sujeto lo ocasionara a su compañera sentimental, una mujer de aproximadamente 21 años, nueve heridas con un arma cortopunzante. Una vez conocido el caso de esta señora, fue remitida al centro asistencial de este municipio y en ese momento, o en las horas de la madrugada, fue remitida aquí al hospital regional de la Orinoquía, donde en este momento está estable y sigue en este momento en observación y de acuerdo a lo manifestado de los galenos, va a ser dado de alta en las próximas horas. Este sujeto no tiene anotaciones en el sistema penal oral acusatorio, no tiene ningún registro en este sistema. Nosotros, nuestra institución policial, sigue invitando a toda la comunidad y especialmente a las mujeres cuando tengan casos de violencia de género, acudan a la línea efectiva que funciona a las 24 horas, a la línea 155, con el fin de poner en conocimiento estos casos que atentan contra la integridad de las mismas, la cual recibirá orientaciones oportunas frente a estos casos de violencia de género. Es la invitación que hacemos a nuestros ciudadanos, a nuestras ciudadanas, para que el que vea, escuche, frente a una situación de violencia de género, lo denuncie para otros actuar en forma inmediata. El Departamento de Policía de Casanare continúa con la estrategia de la patrulla en casa que nos ha dado muy buenos resultados por la respuesta efectiva e inmediata de estos casos cuando son denunciados y nos da la oportunidad de articular todas esas capacidades que tiene el Estado, las administraciones, la administración regional, en cabeza del señor Ingeniero Salomón y también en cabeza de los diferentes alcaldes y todo el aparato de andamiaje que existe en cada municipio para asesorar y evitar que se presenten casos mayores como los que nos han presentado en los últimos meses en el Departamento de Casanare. Coronel, frente a este tema de las armas, hace poco terminó un consejo de seguridad municipal. Bueno, este tema fue tocado dentro de esa agenda del Consejo de Seguridad. ¿Qué otros temas abordaron ustedes? ¿Qué otros temas abordaron ustedes? Y sobre este tema también, esto tendría algún nexo con esa red de tráfico de armas con la cual hace algunas semanas hubo también resultados con una incautación aquí cerca de los malditos. ¿Y se presentó un hecho parecido al que se le dio a saber qué fue el ofrecimiento de estos sujetos para permitir el paso de estas armas? Bueno, son varias preguntas en conjunto. Primero, también tenemos que, si me pasaba pasando por alto, quiero manifestarles que cuando se efectuó la captura de estos sujetos, estas personas, hombre y mujer, en el caso de los fusiles, este sujeto comenzó ofreciendo 5 millones de pesos a nuestros funcionarios de la Policía de Carreteres, terminando en un ofrecimiento de hasta 100 millones de pesos y también dejándole en garantía la camioneta, que es una camioneta 2019, es una camioneta que estar oscilando entre los 150, 160 millones de pesos para que los dejaran en libertad. La integridad de nuestros funcionarios permite que este tipo de tentaciones sean bloqueadas con un no rotundo y hoy tengamos la oportunidad de mostrarles a ustedes este armamento que se incautó. Por supuesto, vendrán las investigaciones, hay que comenzar a mirarse ahí cuál es la red de tráfico de armamento, de este tipo de armamento de largo y mediano alcance que ya hemos detectado en las vías, que han habido resultados importantes y eso nos lo dirán las investigaciones y todo el trabajo que se haga de policía judicial e investigación criminal frente a estas incautaciones que están realizando o que estamos presentando hoy a la opinión pública. Le digamos también una tercera respuesta, este tema no se llevó al Consejo de Seguridad hasta que tengamos temas más concretos sobre, obtengamos más información concreta de la investigación que se aperturó. Hoy queremos presentarlos, por supuesto, darle a la opinión pública que nuestros policías de carreteras vienen haciendo la tarea en las vías. Por supuesto, hay una incomodidad de aquellos que no cumplen las normas del Código Nacional de Tránsito y siempre manifiestan situaciones de corrupción, situaciones que no están acordes a una realidad. Y hoy lo demostramos con la idoneidad, la integridad de nuestros funcionarios que les ofrecieron una suma de dinero importante a estas alturas de la noche que fácilmente podrían haber recibido ese ofrecimiento y haber dejado que continúaran esos sueltos en libertad. pero gracias a esa convicción de hacer las cosas bien de nuestra honorabilidad de nuestros funcionarios tenemos la oportunidad de mostrar estos asuntos. También la tercera respuesta para Martín es que acabo de terminar el Consejo de Seguridad en conclusiones se tienen que a partir de hoy a las 18 horas hasta el jueves a las 5 am de la mañana se restringen los trasteos la movilización de trasteos parrillero hombre cilindros venta de gas durante la modalidad de cilindro en todo el perímetro urbano de la ciudad de Yopal son medidas netamente preventivas para garantizar el día de mañana el derecho a la protesta de las diferentes instituciones agencias sindicatos asociaciones que han convocado para mañana la movilización no tiene más que garantizar no tiene otro objetivo más sino garantizar que ese evento programado desde tres puntos la salida y la congregación en el perímetro urbano que transcurran el día de mañana sin ningún inconveniente y que ellos tengan los ciudadanos tengan la oportunidad de hacer su derecho a la protesta y por supuesto los demás ciudadanos tengan el ejercicio de sus libertades y derechos públicos la camioneta en la cual se movilizaban los dos sujetos ¿era robada o era propiedad de alguno de los capturados? no, los documentos están a una tercera persona que en este momento ya se está haciendo toda la trazabilidad y por supuesto el dueño de esta camioneta que le figuran en el RUT deberá responder ante las autoridades judiciales en este momento no tiene una explicación no nos ha dado una explicación frente al tema hay que mencionar que estos fusiles no venían en modalidad de caleta venían entre las dos sillas de los que están adelante y la silla de los pasajeros las personas que venían de nacionalidad venezolana tenían los pies digamos que encima de una caja de cartón donde los tenían cubiertos pero los proveedores y al abrir las cajas de cartón se encontraban fácilmente en los fusiles ¿entonces llama la atención que ese momento es muy parecido al de la fotografía famosa de las disidentes de las cuales se salieron hace cerca de un mes ¿hay alguna relación a fin de acuerdo con ellos? es que esos fusiles están en el mercado negro y están deambulando en varios no solamente en Colombia sino en muchas partes del mundo pero aquí viene la efectividad de las autoridades para el control de eso y nosotros también quiero manifestarle a ustedes estamos pendientes de otra rueda de prensa con el señor comandante de la octava división que dará resultados muy importantes de las últimas 24 horas contra la Gador 28 un grupo que estaba delinquiendo en el departamento que a mí como lo había referenciado ayer ya tenemos en consolidada estamos poniendo la judicialización y esperamos la convocatoria por la octava división para darle la información oportuna de todo ese trabajo articulado interagencional interagencial que viene realizando nuestro ejército nuestra policía y la Fiscalía General de la Nación muchas gracias de la Nación